éxito es completamente predecible lo puedes adivinar puedes adivinar el futuro miren yo estoy haciendo estos vídeos y hago prácticamente uno diario tengo más de un año estar haciendo uno diario muchas veces no lo quiero hacer porque es como que hoy para que no sé no tengo ganas de hablar no tengo ganas de decir no tengo ganas de hacer nada y simplemente no lo quiero hacer pero va a llegar a un momento en que boom reventó y resulta que en ese momento todo el mundo o las personas pues que no me conocen realmente van a decir ah no hay que fíjate que ese broder este tuvo suerte como dice en inglés y got lucky pero no es simplemente la constancia de hacer las cosas entonces hay cosas que son predecible si alguien va a gimnasio todos los días por seis meses hay necesidad de ser mago brujo para saber lo que va a suceder o sea no las cosas son predecible si alguien se mete en una carrera a estudiar leyes dentro de cuatro o cinco años en que creen que se va a convertir esa persona en el mejor jugador de billar de nicaragua no se va a convertir en un abogado es predecible entonces la moraleja es que estás haciendo vos 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 a ver vos que estás haciendo para predecir tu futuro para tratar de adivinar tu futuro en que te estás convirtiendo que estás haciendo hoy